A pesar de las declaraciones, como siempre, convenientes e hipócritas del Napoleón Macron al presidente de China, Xi Jinping, en su reciente visita al país galo, donde mencionó que no estamos en guerra con Rusia ni con el pueblo ruso, tampoco buscamos un cambio de régimen en Moscú. La realidad es que los combatientes franceses ya se encuentran en el frente ucraniano. Ya Macron habría advertido en otra entrevista, justamente la semana pasada, que permitiría la entrada de tropas occidentales en Ucrania. Ante estas contradictorias declaraciones por demás irresponsables, María Zajarova cuestionó la normalidad mental del presidente francés. ¿En qué estado se encuentra entonces el presidente Macron? Al hacer declaraciones tan contradictorias y tomar medidas tan agresivas, mencionó. Veamos a continuación la noticia que analizaremos el día de hoy. Así titulaba un urgente informe del servicio de noticia ruso Sputnik, que sacudía los pasillos del poder en Moscú con revelaciones que podrían llevar a Rusia a considerar represalias directas contra Francia. Según el reporte procedente del canal Russian Telegraph Military Chronicle, Francia ha enviado sus primeras tropas oficialmente a Ucrania, una maniobra que amenaza con expandir el conflicto hasta límites impredecibles. Los soldados procedían del tercer regimiento de infantería, uno de los componentes cruciales de la renombrada legión extranjera de Francia, y habían sido desplegados en apoyo a la Brigada 54 mecanizada independiente de Ucrania en Slavyansk. Sin embargo, el sitio ruso Topgur sugería una discrepancia apuntando a que no sería la 54 sino la Brigada 7 mecanizada la que recibiría estos refuerzos. Aunque el medio ruso dejaba claro que no podía confirmar ni desmentir estos datos, completamente advertía con el adagio, no hay humo sin fuego. La presencia de ucranianos y rusos en la legión extranjera que habían sido permitidos abandonar el cuerpo en el 2022, añadía una capa de complejidad al asunto. En la actualidad, dirigida por oficiales franceses pero compuesta mayoritariamente por soldados extranjeros, la legión operaba bajo la regla de Anonjimat, permitiendo a sus integrantes conservar o cambiar sus nombres. El pequeño grupo inicial de aproximadamente 100 legionarios era solo la punta de lanza de los 1.500 soldados que Francia planeaba enviar a Ucrania. Especializados en artillería y vigilancia, estos primeros 100 tenían la misión explícita de ayudar a los ucranianos a resistir los avances rusos en Donbass, una región ya desgarrada por años de conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron había estado amagando durante meses con esta decisión. A pesar de su retórica, encontraba poco apoyo entre los miembros de la OTAN, con la notable excepción de Polonia y los países bálticos. Curiosamente, Estados Unidos había mantenido una postura de reserva, limitándose a enviar asesores, pero no tropas combatientes a Ucrania. El envío de soldados franceses a un área tan conflictiva como Donbass no solo planteaba preguntas sobre la escalada del conflicto, sino que también amenazaba con cruzar una línea roja para Rusia, que podría interpretar este acto como el inicio de un conflicto más amplio que pudiera desbordar las fronteras ucranianas. El Kremlin, ya alertado y posiblemente preparando su respuesta, miraba con recelo este movimiento francés, percibido no solo como una amenaza directa, sino como un posible preludio a una guerra europea más extensa. Mientras los analistas políticos debatían los posibles escenarios y las consecuencias de esta acción, el mundo observaba con preocupación cómo los hilos de la diplomacia se tensaban al máximo. En las cancillerías de Europa y más allá, las comunicaciones se intensificaban en un esfuerzo por interpretar, reaccionar o incluso mediar en una situación cada vez más volátil. Francia, hasta ahora vista como un actor de apoyo en el conflicto ucraniano, se colocaba sorpresivamente en el centro de la arena internacional, desafiando no solo a Rusia, sino también la paciencia y la estrategia de sus propios aliados en la OTAN. Bueno, nos encontramos con Margarita Pécora. Bienvenida, Margarita, a nuestro espacio de análisis de Prensa Alternativa desde Buenos Aires, como siempre. Muchas gracias. Un placer saludarte, Ibex. Y bueno, estamos de frente a un conflicto que se va agravando y se va acentuando cada vez más y poniendo en vilo a la humanidad porque fíjate que ahora está la irresponsable retórica de Emmanuel Macron que se ha puesto el mismo en el blanco del fuego ruso porque no cabe duda que desoyendo las graves advertencias de Rusia y de su máximo líder Vladimir Putin, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cruzó esa línea roja al decidir enviar soldados franceses a Ucrania. Es decir, ha puesto al país galo en el blanco de la respuesta que prometió Rusia y que se traduce en una severa amenaza de convertir a Francia en objetivo militar legítimo. Escuchen esta frase, objetivo militar legítimo de las Fuerzas Armadas Rusas. ¿Por qué hago énfasis en esta frase? Porque van a entender después la trascendencia que tiene esta definición. Bueno, pero igual recordemos que a finales del mes de febrero ya Macron había generado una controversia, como bien se dice ahí, que se dice y se les dice, al afirmar que no se debía descartar el envío de tropas occidentales a la exrepública soviética, es decir, a Ucrania, para frenar el avance de Rusia. ¿Y cuándo es entonces que se considera objetivo militar legítimo del país de Francia? Bueno, pues cuando se emplea un bien de carácter civil, estamos hablando de las tropas, de los soldados, en apoyo de una acción militar. Ahí ese bien pierde su protección y pasa a ser un objetivo militar legítimo. Por eso es que queda encasillado en esa definición. Ahora que Macron puso a Francia en el escenario este de la guerra, Rusia va a responder. ¿Cómo y cuándo? Bueno, la verdad, Ibet, no lo sabemos. No lo sabemos, pero lo que sí estamos claros es de la fuerte advertencia que ya hicieron, y de manera reiterada, tanto Putin como su alto mando militar, de que si Francia aparecía en la zona de conflicto serían inevitablemente objetivos militares bélicos. Es decir, objetivo militar legítimo. Recordemos que por este mismo canal nosotras informamos el pasado lunes que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había afirmado que los ejercicios nucleares del ejército ruso previstos para un futuro próximo están motivados precisamente por las declaraciones de líderes internacionales como el presidente francés Emmanuel Macron sobre esa posibilidad de desplegar tropas en Ucrania. Y Peskov había sido muy enfático al decir que Francia, en la persona del jefe de Estado francés, sigue o seguía planteando la posibilidad de su implicación directa en el terreno militar en Ucrania. Y declaró que se trata de una tendencia muy peligrosa. Y hasta ahí puedo decirte todo lo que ha acontecido hasta el momento. Después me gustaría profundizar un poco más para que nuestra audiencia, a la cual estamos ya agradeciendo, que se mantienen atentos ahí a nuestra reflexión, conozcan quién es Emmanuel Macron en estos momentos y para el mundo. Así es que no sé cuál es tu opinión al respecto, Tibete. Gracias, Margarita. Efectivamente, pues Emmanuel Macron es un personaje que en este momento está buscando ser algo así como una figura mesiánica de Salvador, una especie de Napoleón, del nuevo Napoleón del siglo XXI, que pretende establecer esta relación en contra de Rusia y llevar la bandera para salvar a Ucrania y, por ende, a toda Europa, movido, por supuesto, por intereses particulares. Recordemos que a Macron lo llaman el chico de los Rothschild. Fue puesto por movimientos de más arriba en su momento para ser el gobernante, cuando aparentemente pues no era nadie, no figuraba mucho, pero resultó tomando impulso. Y en este momento él está también aspirando a llevar las riendas de la Unión Europea. Entonces, recordemos que esta época es álgida Margarita en términos electorales. Macron tiene la imagen más desastrosa dentro de su pueblo, dentro de Francia. Recordemos de todas las múltiples manifestaciones que ha habido por parte del pueblo francés en los últimos años que ha tenido que lidiar este hombre porque no los tiene en buenas condiciones y él ha ido intentando, digámoslo así, fortalecer su imagen a nivel exterior, dejando de lado totalmente las solicitudes que le hacen a diario su gente. Ha girado cualquier cantidad de dinero a la causa ucraniana, sigue con la idea irracional de mandar tropas y que ya están, está verificado que están allá en el frente, o sea, no es un chiste, no es cualquier cosa. El lunes, sí, en estos días que tuvieron la visita con el presidente Xi Jinping, tuvo la cara, el descaro de decir que no, que ellos no estaban en guerra contra Rusia ni contra el pueblo ruso, ¿no? Y que pedía a Xi Jinping su mediación para que dejara, para persuadir a Putin, porque ellos no eran los que estaban ampliando el conflicto, sino los otros. Entonces, te puedes imaginar a qué juega este hombre que tiene, de hecho, María Zajaroa puso en duda su salud mental porque al mismo tiempo, el jueves pasado, a una entrevista en The Economist, le había dicho a este medio que él tenía ya la autorización o iba a autorizar el envío de las tropas bajo ciertas condiciones. Pero ya lo había dicho. Entonces, esto genera una incertidumbre estratégica en Rusia cuando estos temas son bastante álgidos, ¿sí? Y adicionalmente, pues, recordemos que también en ese mismo escenario fue llamado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia el embajador francés en Moscú, Pierre Lévy, para aclarar esas informaciones. Entonces, Margarita, estamos en un escenario bastante complejo con este nuevo Napoleón, que es más peligroso, ¿no? Y en esa percepción que tú tienes, me gustaría añadir algo más. Y es que lo que hemos observado en los últimos tiempos es la figura de un presidente, Ivette, que está acosado por la impopularidad en su país, que no ha parado en casa, es decir, en el Palacio del Elicio, porque el hombre todo el tiempo ha estado actuando en el escenario internacional con ínfulas de pacificador, buscando obsesionadamente convertirse en líder europeo. Y quién sabe si su sueño, su ambición personal, su aspiración es que le otorguen el premio Nobel de la paz. Pero bueno, lo cierto es que Macron se ha salido en innumerables ocasiones de los límites geográficos de la República Francesa para tratar de influir en la política exterior de otras naciones, dando consejos pacifistas, confabulándose, apoyando por aquí, descalificando al otro por allá, y lanzado ahora de lleno a la guerra. No sé, Ivette, no sé cómo Macron se mete en esta aventura. Cuando están por celebrarse, ahora en julio, los Juegos Olímpicos de París, ¿por qué en lugar de este presidente irresponsable estar armando líos en otra parte? No se ocupa de garantizar, por ejemplo, la seguridad de los Juegos y de la original ceremonia que dicen que van a ser en la apertura de esos Juegos, que van a ser al aire libre. Y esa debería ser una de las principales preocupaciones que él tiene cuando ya estamos a casi tres meses del arranque de esa cita olímpica. Aunque parece que le ha dejado la tareita, no menos engorrosa, por cierto, a las autoridades de ahí de la capital parisina, que ya están creando mecanismos de protección antiterrorista. Incluso hoy estuve mirando por la televisión algunos ejercicios como de rescate de personas, todos en el aire, con mucha parafernaria. Bueno, en fin, todo eso a lo largo del río Sena para preservar la paz durante la ceremonia de apertura de esos Juegos Olímpicos que va a ser el día 26 de julio. Así es que yo no sé cómo él pone en riesgo también su país metiéndose en una aventura tan riesgosa que ha sido advertido. No es que no se lo dijeron, se lo han dicho varias veces. No tienes que meterte donde no te corresponde. No se lo dijeron solo a él, sino a otros países. Este es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Nadie más tiene que involucrarse. Pero bueno, el presidente ha hecho eso. Sí, respecto a lo que dices, es muy cantado, digámoslo así, que hay intereses mayores por parte de otros países de Occidente, que ya sabemos la OTAN está metida allí. Y cuando está metida allí, pues es muy fácil de establecer esas injerencias y que no precisamente son parte de un conflicto natural, sino de un conflicto que se armó. Entonces, cuando se arma este teatro, todos toman partir. Todos quieren sacar parte de la torta y venir para acá y obtener sus propias ganancias. En cuanto a lo que dices con respecto a los Juegos Olímpicos, mira lo curioso. Francia, la cuna de la libertad, la igualdad, los derechos humanos, en este momento, veta prácticamente la inclusión de los atletas rusos en los Juegos Olímpicos, pero no veta la llegada de los atletas israelíes. Entonces, doble rasero, como siempre, ¿cierto? Porque los rusos, pues obviamente son los malos. Francia, Macron dice que no está en guerra contra Rusia, le dice a Xi Jinping que por favor ayude a mediar, pero hace otra movida adicional, ¿no? Entonces, en la posesión de Vladimir Putin va el representante de Francia. Cuando fue elegido, reelegido Putin en las pasadas elecciones de marzo, no aceptaron, y Francia fue uno de los países que no aceptó que Putin hubiera ganado limpiamente las elecciones como ya se evidenció, ¿no? Entonces, él es muy simpático. No sé qué tan cuerdo esté efectivamente, ¿no? Hay un tema que me llamó la atención y es las declaraciones de Marine Le Pen, la gran contendiente de Macron. Exactamente. Aquí no ha podido doblegar. No, y ella dijo específicamente que es una actitud irresponsable también, que la guerra es lo peor que le puede pasar a un pueblo y a un país, y que se sorprendía de la ligereza con la que Macron hablaba del tema. Habló de ligereza, Marine Le Pen dijo que ella había... Lo retrató de la siguiente manera, y me llamó mucho la atención, Margarita. Con un vaso de whisky en la mano, le dice a un cantante con el que está charlando a las 3 de la mañana, voy a tener que enviar a algunos chicos a Odessa. Entonces, sí, hablo de ligereza porque estamos hablando de la vida de nuestros soldados. Así que Macron quiere enviar tropas por una cuestión de ego, de imagen personal. Dijo Marine Le Pen, no lo digo yo, pero es específicamente lo que estamos hablando en este momento. Macron es un tipo que está obsesionado con obtener más poder, con convertirse en un mesías salvador específicamente, y está en un juego peligroso, porque por un lado hace unos movimientos que aparentemente están relacionados con la búsqueda de la paz, de la solución al conflicto, pero por el otro atiza el fuego. ¿Qué quiere conseguir en esa parte de la historia? Me hiciste recordar una visión apocalíptica que él dio a conocer en una entrevista que le hicieron en The Economist, en el Palacio del Alicio, y en esa ocasión él advirtió que Europa se enfrenta a un peligro inminente, declarando que las cosas pueden venirse abajo muy rápidamente. Y como otras tantas veces, Macron atacó ahí a Vladimir Putin, a Rusia, por la operación militar en Ucrania, y ceremonió al presidente de Moscú, dijo que despreciando el derecho internacional, ha estado lanzando amenazas nucleares, invirtiendo fuerte en armamento, en tácticas híbridas, que ha lanzado la agresión en todos los ámbitos, en fin, bla, bla, bla. Es más, el francés afirmó que ahora Rusia no conoce límites, que se ha lanzado a Moldavia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, o cualquier país vecino que pueden ser sus objetivos. Y fue lapidario al afirmar que si Rusia gana en Ucrania, que la seguridad europea quedará en ruinas. O sea, el hombre apocalíptico, el hombre cuando agarra el micrófono en un escenario internacional lanza cualquier cosa porque él quiere llamar la atención, por lo que veníamos diciendo al principio en la introducción de esta charla, que él quiere convertirse en un líder europeo de la Europa a nivel mundial, a nivel global. Y hace todas estas cosas para llamar la atención. Pero bueno, cruzando la línea roja, poniendo en peligro a las vidas de los soldados franceses que van a ir allí como carne de cañón a perecer en el frente de combate en Rusia, en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La verdad, algo muy lamentable. No sé si tienes algo más para mostrarnos y ver. Sí, claro, Margarita. Vamos con el siguiente segmento de nuestro video de la noticia de hoy. Veamos. Francia, un punto de discusión en todas las esferas, desde los pasillos del poder hasta los cafés de Raif Gauché, la decisión de Emmanuel Macron de enviar tropas al frente de batalla ucraniano no solo reflejaba un compromiso militar, sino también un acto estratégico y político cargado de implicaciones más profundas. Francia, con sus limitaciones actuales en cuanto a la capacidad de despliegue, no tenía realmente la opción de enviar una división completa al extranjero y no la tendría hasta el 2027. Esto hacía que el envío de la legión extranjera, compuesta principalmente por no ciudadanos y dirigida por un pequeño número de oficiales franceses, fuera un movimiento astuto y calculado. Macron, al utilizar a la legión, podía posicionarse como un líder decidido en la esfera internacional, sin provocar demasiada oposición interna, enviando a pocos ciudadanos franceses a la línea de frente y sin tener que recurrir a medidas drásticas como el reclutamiento, minimizaba la resistencia política en casa. Sin embargo, la decisión no estaba exenta de riesgos y resonancias más amplias. El envío de estas tropas no solo era una respuesta a la situación en Ucrania, sino también una reacción a la pérdida de influencia y control de Francia en África, particularmente en el Sahel. La reciente expulsión de las tropas francesas del África saheliana, reemplazadas por operativos del grupo Wagner y otras entidades rusas, había sido un golpe humillante. Esta pérdida afectaba directamente a la influencia francesa en la región y, por extensión, a sus intereses económicos, especialmente en lo que respecta a los recursos minerales críticos como el uranio. Níger, un proveedor crucial de este mineral vital para el extenso programa nuclear francés que sustenta el 70% de su energía eléctrica, se encontraba en un punto crítico. Los suministros globales de uranio estaban disminuyendo y los precios aumentando, con Rusia y Kazajistán como líderes en la exportación de este recurso esencial. La preocupación por un posible embargo ruso sobre el uranio, especialmente un momento en que Estados Unidos había anunciado su intención de prohibir las importaciones del mineral ruso, se convertía en un asunto de seguridad nacional para Francia. Macron, consciente de los riesgos, tenía que navegar cuidadosamente para asegurar que su apoyo militar a Ucrania no provocara una respuesta punitiva de Rusia que pudiera comprometer aún más el acceso francés a los recursos energéticos críticos. En el campo ucraniano, el papel de los legionarios franceses suscitaba preguntas. Aunque llegaban como especialistas en artillería y vigilancia, las fuerzas ucranianas ya estaban bien entrenadas en el uso de tales equipos y contaban con un apoyo sofisticado de inteligencia, en gran parte proporcionado por Estados Unidos y otros aliados de la OTAN. La verdadera dificultad para Ucrania no era tanto la operación de la artillería, sino el abastecimiento sostenido de municiones necesarias, especialmente obuses, de 155 milímetros, para los cuales había una escasez crítica. El escenario en Slavyansk marcaba un claro desvío de las declaraciones previas de Francia y del propio presidente Macron. Las intenciones iniciales, según las cuales las tropas francesas reemplazarían a unidades del ejército ucraniano en regiones más seguras del oeste, permitiendo que estos últimos se trasladaran al frente en el este, parecían haberse evaporado. En cambio, la legión extranjera se encontraba ahora en primera línea, enfrentándose directamente con las fuerzas rusas en uno de los puntos más candentes del conflicto. Esta movida no solo era provocativa, sino que transformaba la intervención francesa de un aparente acto de apoyo en una posible declaración de guerra. Ahí lo tienes, Margarita, efectivamente. Francia no es cualquier cosa, definitivamente. Yo lo que estoy mirando ahí es a Macron siempre robando cámaras, que no se perdían una cumbre, que no se perdían un foro mundial, y siempre dándole la mano a la Giorgia Meloni, a Ola Schorff, a Richie Zunek, a todos los líderes de europeos, porque él ha querido ser el centro, porque es su deseo acaparar la atención mediática de los medios internacionales, a saber si es verdad que el hombre quiere que le den el Nobel de la Paz a nivel mundial. Pero bueno, también hay que pensar, ¿ustedes creen qué implicaciones puede tener esta irresponsable decisión de Macron de mandar esos chicos, como dice, a Odessa? Es decir, a la guerra. Bueno, yo estuve mirando algunos análisis de analistas que fueron consultados por varios medios de prensa, y detrás de esas ansias de Macron de aumentar su estatura como importante líder europeo a nivel global, está el efecto que causaría al terminar, según dicen ellos, socavando el orden de seguridad regional. Porque imagínense, con la amenaza que pesa de Rusia sobre el que se inmiscuye en las cuestiones con Ucrania y se mete de Francia, eso va a tener una réplica a nivel regional. Incluso con esas declaraciones que ya convirtió en acción Emmanuel Macron, él está desafiando, Ivette, y desobedeciendo también, de paso, las órdenes de la comunidad europea a la cual él está alineado, porque el tipo se lanza solo, él se está avanzando, es irreverente, y de forma independiente, quiere hacer las cosas. Y en eso yo coincido con Alexander Vihailov, el jefe de la Oficina de Asuntos de Política Militar de Rusia, que ese es un grupo de expertos sobre cuestiones de seguridad, y ellos consideran que Macron actúa así, porque él, y ahí incluso lo escuché también en el video, porque él está confiado en su papel como líder de la locomotora europea, porque tiene asegurado el gobierno hasta el 2027, y también valoran algo muy importante, y es que Francia posee capacidades militares, es cierto, incomparable con las de otras naciones vecinas, es cierto también, y bueno, tiene también una poderosa legión extranjera, es decir, mercenarios listos para salir a actuar a la primera orden que le dé el presidente, y que por eso Macron tiene acceso fácil a ese personal y a los recursos para enviar tropas a Ucrania, como lo acaba lamentablemente de hacer. Mira, Margarita, que lo que acabas de decir es bien importante, porque Francia es un país que tiene algo adicional, y que Emmanuel Macron ya lo puso en bandeja para la Unión Europea, ya lo ofreció, y es su arsenal de armamento nuclear. Aquí Francia es uno de los cinco estados con armas nucleares reconocidos bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, es el cuarto país en probar y desarrollar de manera independiente armas nucleares, desde el gobierno de Charles de Gaulle, recordemos, ya hace ya más de un tiempito, Francia en este momento se estima que tiene alrededor de 300 ojivas nucleares, perdón, nucleares operativas, siendo la tercera potencia nuclear del mundo. Estamos hablando después de Estados Unidos y de Rusia, que son las que tienen el mayor volumen. Estas armas son parte de la Forza Internacional que se desarrolló durante la Guerra Fría, o sea, viene desde ya, desde más o menos el 58, estamos hablando, y las primeras pruebas nucleares se hicieron desde el 60. y se decidió que en esa época, fíjate lo paradójico, Charles de Gaulle decidió dotar a Francia de un medio de disuasión nuclear que le permitiera distanciarse de la OTAN. ¡Ojo con eso! De ahí salió el tema. Y mira cómo da la vuelta. Y hoy en día el señor Macron ofrece ese arsenal nuclear para defenderse de Rusia, porque esa ha sido la narrativa permanente. Casualmente, lo que tú dices, en estos días unos analistas españoles estaban tratando el tema, y había un general que decía que es que había que controlar la invasión de Rusia, porque el comunismo y el deseo de expansionismo de Putin era impresionante. El otro analista le dijo, no, momentico, estamos hablando de dos cosas diferentes. Vladimir Putin no es comunista, él es de derecha otra vez, ¿cierto? Y Rusia no es expansionista. Entonces, la narrativa es exactamente la misma, pero la gente tiene en la cabeza otra cosa, Margarita, y ya está ahí, ya está alojado, como este chip del que hemos hablado generalmente, de ya es así. Lo preocupante es que efectivamente Macron ya en este punto está ofreciendo algo más que hombres, y es muy delicado lo que está haciendo, porque está poniendo en juego la seguridad de toda Europa y del mundo entero, ante una escalada ya de mayores proporciones, como la que ya el gobierno ruso, no solamente habla de Vladimir Putin, sino la misma María Zajaroa, dijeron en comunicados, si ustedes nos atacan, nosotros respondemos de manera contundente. O sea, esto no es un chiste, jugar con Rusia, contra la OTAN, son 35 países, no son dos, no son tres, no es Ucrania, que por cierto, te tengo un dato, Margarita, la inteligencia rusa está buscando en este momento quién, perdón, está detectando que desde Estados Unidos se está buscando una alternativa a Zelensky, ya no les está sirviendo. Ese es un tema para mañana, ¿eh? Ajá, entonces te lo dejo allí. Vamos a ponérselo, vamos a ponerlo en la bandeja para que nuestra audiencia sepa que vamos con un plato fuerte mañana, pero quisiera cerrar este capítulo insistiendo en un detalle, Ivette, yo creo que todo tiene que ver con la personalidad de Emmanuel Macron, porque tú decías, no, porque el Napoleón, pero también al francesito le dicen ahora el rey Macron primero el delirante, y eso, la verdad, es que quedar bajo los efectos de una personalidad delirante, es peligrosísimo para el mundo, porque incluso se llegó a dudar de que París reuniera el coraje para enviar a un contingente oficial de tropas francesas al este de Europa, dada las repetidas advertencias de las autoridades rusas sobre las fatales consecuencias que eso puede traer, que son extremadamente negativas, que esa medida puede acarrear un conflicto con una escalada regional, pero bueno, ya Macron lo hizo, aunque de forma camuflada tal vez, porque para no ser descubierto en su injerencia en Ucrania, dicen que él iba a optar por crear una base o una reserva de personal para el reabastecimiento constante de tropas y de unidades mercenarias, en fin, yo creo que ahora todo lo que cabe es esperar, porque no creo que le van a preguntar a cada soldado que atrapen y que sospechen que sea francés, le van a decir ¿cómo te llaman? ni nada de eso. Tendrán que ver, porque hasta los nombres se los iban a cambiar, por eso hablo de camuflado, son estrategias que parece que están usando. Bien, creo que hasta aquí, antes de finalizar, eso que estás diciendo, corresponde precisamente desde la psicología a un perfil de un narcisista, psicopata. Lamentablemente, en este momento, nuestros gobernantes están respondiendo a ese perfil. Personas que tienen una necesidad enorme de reconocimiento, de admiración, se encajan en la figura del poder como algo propio y quieren más, por supuesto, necesitan de eso como una droga y adicionalmente no les importa la suerte de otros, no les importa, ellos no tienen resonancia, lo llamamos, los psicólogos, la resonancia cognitiva, que es precisamente, ni la resonancia emocional, que es precisamente tener esa capacidad de que le duela el otro, no les importa. Por eso, funcionan como funcionan. Lamentablemente, eso es en las manos en las que estamos en este momento. Bien, creo que hasta aquí hemos ofrecido una perspectiva de la situación que ahora pone en vilo a la seguridad europea y de Francia en particular, si llegara a comprobarse que el presidente Macron desafió de manera arrogante, soberbia y peligrosa las advertencias del gobierno ruso sobre la no participación de otras naciones en el conflicto que desarrolla en Ucrania. Creo que esto es una noticia, Ivette, que debemos mantener en desarrollo y lo que podemos es prometer a nuestra audiencia que está atenta aquí a que lo sigamos informando, es seguir los pasos de esta situación de cómo se va desenvolviendo y cómo se va descubriendo realmente la identidad de estos soldados rusos en Francia y sobre todo cuál va a ser la reacción de Rusia porque las advertencias han sido gravísimas. ¿Cómo va a responder Rusia ante esto si realmente se llegara a comprobar? Así que por mi parte solo me queda dar las gracias como siempre a la amable atención que nos han dispensado nuestros amigos que nos siguen por este canal de prensa alternativa Esta Voz de la Patria Grande. Así que invitarlos a mañana probablemente a seguir ese tema que has presentado ese adelanto ese anticipo que has dado acerca de la posible el posible reemplazo de Zelensky a saber por cuál otra figura. Eso está buenísimo. Veamos si mañana podemos continuarlo. Ok Margarita muchas gracias como siempre por tus valiosas tus valiosos aportes en estos análisis me voy con la frase del día el hombre tiene que establecer un final para la guerra si no esta establecerá un final para la humanidad hasta que nos volvamos a encontrar muchas gracias hasta que nos volvamos a encontrar y hasta que nos